Y nos acompaña ya aquí en nuestros estudios Omar Álvarez, el ingeniero Omar Álvarez, el ex concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Renace. Ingeniero, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría precisamente conocer cuál es la lectura que tiene usted como concejal de Cuenca respecto de lo acontecido, una primera sesión en la que de luego de tres mociones no se pudo elegir vicealcalde y frente a aquello una necesidad de una sesión extraordinaria para poder avanzar en este proceso y en este contexto quizás uno de los temas que sí nos gustaría conocer la posición que ustedes han tenido y más bien una aclaración respecto de por qué el Movimiento Renace no apoyó a una compañera, es decir, a una concejala de su misma línea política y optó por apoyar a alguien fuera de sus filas. Muchísimas gracias, buenos días, estimada Rosana, a los radioescuchas de Ondas Azuayas. Gracias por permitirnos dar la opinión personal y también de lo que correspondería al Movimiento Ciudadano Renace respecto a lo sucedido la semana anterior en donde pudimos instalar la primera sesión del Consejo Cantonal en la que se debía elegir vicealcalde, vicealcalde o vicealcaldesa. Debo decirle que el compromiso de Renace desde que se había constituido es velar por el bien común ciudadano. Y en aras de la gobernabilidad habíamos tenido espacios de conversación con otros cuerpos colegiados políticos y sobre todo con el propio alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, en el que nos pedía que se pudiese apoyar una candidatura propia de su tienda partidista, por cuanto en los proyectos ciudad que él tiene requiere desde la vicealcaldía a alguien que le ayude en la articulación de lo que sería el trabajo ejecutivo de él y lo que correspondería al legislativo en el Consejo Cantonal. Y nos parecía coherente porque, y aquí lo voy a repetir una vez más, no se trata de una elección de un hombre, de una mujer, de varón, sexo masculino, femenino, género, sino más bien de ver el bien común ciudadano. Desde esa perspectiva, la posición al interno de Renace fue renunciar a lo que nosotros creíamos un derecho, fruto del reflejo de las elecciones, en que la vicealcaldía podía estar con nosotros como un signo inclusive de desprendimiento y de apoyo a la ciudad de Cuenca, al alcalde. Coincidimos con Pedro Palacios respecto a lo que se aspira en los próximos años en el Consejo Cantonal y en la alcaldía en general. Y desde esa perspectiva, pues, hablábamos con él de apoyarle para que pueda lograr conseguir lo que él aspiraba a tener en la vicealcaldía, ese socio estratégico entre alcaldía y Consejo Cantonal, como así lo dio más bien. Ahora, ingeniero, ahí nos preguntamos un poco, ¿esto fue una decisión realmente de bloque? Porque recordamos con un poco de anterioridad a esta sesión, incluso pudimos dialogar aquí con el mismo Jefferson Pérez y él también tenía como criterio que Marisol Peñalosa podría ser uno de los nombres para la vicealcaldía. Alcaldía, dialogamos también con los miembros de Fuerza Compromiso Social y dijeron que habían tenido acercamientos con el movimiento Renace para apoyar esta candidatura y que, de alguna manera, ellos tampoco entendían el porqué el momento de emocionar las candidaturas. Ustedes no apoyaron a Marisol, que es parte de sus filas. Bueno, reiteramos en la parte explicativa, al entender que nosotros, o pensar que nosotros tendríamos derecho a esa vicealcaldía, potencialmente habíamos cuatro personas que podríamos haber ocupado ese espacio. Y dentro de aquello se analizó la opción de Marisol como mujer, como representante del sector rural, que podía haber sido una de las opciones, pero, estimada Rosana, no se trata de un querer solamente interno, sino de observar las posibilidades dentro del entorno que nos toca, en este caso, decidir. El consejo está compuesto de 15 concejales más del señor alcalde. Con mucha pena deberíamos decir que no se trata de simplemente hacer unas mayorías simples, que tal como está compuesto este consejo, resulta inclusive más complejo. Ninguna fuerza por sí sola tiene la capacidad de pensar que se pretende una mayoría, inclusive, aún asociándose dos grupos, dos fuerzas políticas, tampoco se tiene esa mayoría suficiente. Esto quizás es algo saludable para la democracia, aunque también vuelve complejo el entorno de acuerdos. La candidatura de Marisol, bajo la propuesta de que el alcalde requiera alguien de su confianza para la gestión, tampoco tenía el apoyo suficiente. Y más bien nos preocupa porque luego de los análisis que habíamos realizado, en donde Marisol podía haber sido una de las candidatas, pero finalmente no conseguíamos el consenso generalizado de consejo, habíamos decidido apoyar una de las propuestas del propio alcalde de Pedro Palacis. Y ahí pues Marisol nos decía enfáticamente que por sus principios ella no podía apoyar a la candidatura de un varón, lo cual respetamos, pues cada uno somos quienes decidimos de actuar bajo conciencia. Y ella nos había, digamos, asegurado que de darse el caso ella se abstendría de votar y simplemente... Es decir, no se fractura la bancada de Renace al interior del consejo cantonal con esta elección. Digamos que sí produce un remesón, eso no hay que desconocer, pero fractura, no. Hubo la propuesta de otra fuerza política en las que creyeron que iban, digamos que su decisión era apoyar a Marisol, aunque hemos hablado de que agradecemos el apoyo, sin embargo les invitamos a que veamos por ciudad, no por una decisión partidista. Sin embargo respetamos la decisión que cada uno lo tomó, finalmente el miércoles se dio ese fenómeno, digamos que tampoco era muy sorprendente, ¿no? Las fuerzas políticas de Renace conjuntamente con las de Nueva Generación que son del alcalde de Pedro Palacios, tal como había sido el compromiso desde un inicio, un compromiso ciudadano, un compromiso de gobernabilidad. Sumamos, pero como comentábamos hace un momento, no era suficiente para alcanzar mayorías. Luego las otras dos fuerzas políticas también propusieron los nombres que creyeron oportunos y tampoco tuvieron el apoyo. Finalmente se tuvo que claustrar la sesión sin haber elegido el vicealcalde, quedando pospuesto para el viernes. Entonces debo comentarle que entre miércoles y viernes hubo la posibilidad de tener unos diálogos más amplios, unos diálogos ciudadanos. Y aquí sí, permítame saludar, agradecer, felicitar y por qué no decir felicitarnos todos que dejamos de lado cualquier posición partidista, cualquier posición personal individual en aras de una salida democrática, una salida que le permita y como decía hace un momento de forma inmediata poder empezar el trabajo por Cuenca, no empantanarnos a una discusión. Una de las justificaciones de aquella, de esta decisión es justamente la gobernabilidad. Pero nos preguntamos si efectivamente puede haber gobernabilidad cuando se está desconociendo un acto que favorece a la democracia como es la paridad de género que es un principio constitucional que lo que busca es avanzar en igualdad de derechos. Realmente podemos hablar de gobernabilidad cuando estamos desconociendo el COTAD, en este caso una norma jurídica. Y además también nos preguntamos si podemos hablar de gobernabilidad cuando de alguna manera se está desconociendo la capacidad de dos compañeras, porque una de las justificaciones de ahí, de lo que hemos escuchado desde el alcalde hasta otros concejales, es que no se trata de paridad de género, que se trata de capacidades y de confianza y de acercamientos. Entonces nos preguntamos ahí si ninguna de las dos compañeras, ni Paola Flores, ni Marisol Peñalosa, tenían estas capacidades y estos criterios para poder asumir este espacio. Y gracias. Bueno, lo que hayan declarado pues correspondería a ellos, seguir en el diálogo, si me permite. Creo que capacidades tenemos todos los 15 concejales que hemos llegado. Como está constituido es el reflejo de cómo está implementado el marco jurídico. El COTAD en el 317 es muy claro. Pero promueve, no obliga, promueve la equidad de género de ser posible. Ahí pues no soy abogado para hacer interpretaciones constitucionales. Pero ahí estaremos diciendo que pese a la existencia de dos mujeres en el consejo, no es posible. Bueno, es su percepción porque podríamos decir, habemos 13 hombres que proporcionalmente representamos más del 80% de la composición del consejo cantonal, pero no se trata de números, una vez más, si me permite insistir, no se trata de ser hombre, de ser mujer, sino se trata de encontrar el espacio idóneo para que el proyecto ciudadano salga adelante. Y me sumo a su criterio, e incluso hace un momento comentábamos, me parecería que la forma de zanjar estos inconvenientes sería que sea más profundo la definición del marco legal, del mismo 317 del COTAD. Personalmente creo yo, si es que usted me lo permite, insisto, proponer en el espacio que corresponde a que se haga una reforma a ese artículo, para que no queden las ambigüedades. Mire usted, el Consejo Metropolitano de Quito acaba también de elegir un vicealcalde y que en forma similar, por decirlo de alguna manera, a lo que sucedió acá en Cuenca, allá también fue electo vicealcalde, alguien del sexo masculino. Yo no diría que no se respetó, simplemente se acogió la decisión que internamente el Consejo creyó oportuno. El hecho de género, pues también no se lo aplicó como quizás los colectivos femeninos lo sugieren. Me permitiría, yo decía, sugerir que se puede hacer una reforma y que en las elecciones, tal como sucede a nivel de los gobiernos provinciales y de la misma presidencia de la República, se trabaje a nivel de binomio de una vez con paridad de género, varón y mujer. De esa forma no tendríamos que estar sometidos cada que se da un cambio en el gobierno local a este tipo de interpretaciones. Tanto más que, y ahí creo que sí daría la razón al alcalde Pedro Palacios, la vicealcaldía debería estar allá más que capacidades, la confianza y en el proyecto político que posiblemente lo tiene. De hecho, estamos en esa intencionalidad de apoyar el proyecto político. Cuenca se pronunció por el alcalde, más no por el alcalde. Justamente, Ingeniero Álvarez, esta votación que se dio a favor de Pablo Burbano justamente respondió a una serie de acuerdos en torno a una agenda legislativa. ¿Cuál es esta agenda legislativa? ¿Cómo se la conformó? ¿Desde dónde nació? ¿Cuál fue la propuesta? Desde que ya se dio el resultado electoral, días después, cada agrupación política entendemos, hizo ya una proyección del trabajo que se tendrá que elaborar en el próximo consejo cantonal. Nada más que no hubo el espacio, no hubo la posibilidad de habernos sentados todos para que esas agendas individuales ponerlas en común y definir una agenda de conjunto. Y quizás de esto llegó hasta la primera sesión de consejo en donde no se trataba, insisto, de encontrar un acuerdo sobre la persona que sea el vicealcalde, sino más bien sobre este compromiso del consejo cantonal de empezar un trabajo organizado, una agenda legislativa que permita viabilizar las urgencias a la ciudad de Cuenca. Y esa es la razón por la que el día miércoles, pues finalmente no se pudo tener la decisión que ya conocemos. Entre miércoles y viernes pudimos tener el espacio de encuentro todas las fuerzas políticas, poner en común dichas agendas y sí, llegar a un consenso de que más allá de la persona, pues sí, tenemos que empezar a priorizar determinadas urgencias que Cuenca requiere y pues de ahí en pleno empezar el trabajo. ¿Cuáles son estas urgencias? Es decir, ¿hacia dónde apunta esta agenda legislativa pensando en corto y mediano plazo? En corto plazo la urgencia de poner en marcha proyectos que están represados en la ciudad. ¿El tranvía? El tranvía entre ellos y el tranvía con todo lo que está asociado, no solamente el equipamiento del tranvía como tal, sino el sistema de movilidad de Cuenca, el sistema de movilidad urbano, rural, de conectividad hacia el tranvía y la propia puesta en marcha del tranvía como tal. Muy preocupados, mire usted, el alcalde de Palacios ha manifestado públicamente luego de recibir la información, entendemos ya la información absolutamente clara, nos ha dicho que el tranvía tardará no menos de siete meses de ponerlo a funcionar, lo cual es una situación muy grave, nos preocupa a todos los ciudadanos, son una cantidad millonaria de inversión, quizás la obra más costosa que ha tenido Cuenca en su historia y que peligrosamente hasta el momento no se lo pueda poner en funcionamiento. Esa es una urgencia extremadamente inmediata que debemos buscar resolver conjuntamente con ello, pero tenemos la realidad de la inseguridad en la ciudad de Cuenca, los sistemas de mercados, la propia estructura legislativa que hasta el momento tiene Cuenca, una cantidad gigantesca de ordenanzas que están represadas por varios años, no han podido viabilizar y por responsabilidad queremos asumir el Consejo actual la posibilidad de evacuar estas ordenanzas. Una urgencia extrema que también es necesaria para Cuenca, la redefinición del plan de ordenamiento territorial, que son alrededor de 20 años que no se le ha tocado salvo pequeñas, digamos que reformas muy coyunturales. Entonces por responsabilidad, mire usted, tenemos unas urgencias tan grandes ¿Estas urgencias en el marco de esta agenda legislativa fueron planteadas y puestas sobre la mesa por el alcalde de Cuenca, por el ingeniero Palacios? Pues aquí también es bueno comentar y es parte de lo que creería y de entrada me siento con muchísima tranquilidad de la conformación del Consejo actual, han sido el aporte de todas las fuerzas políticas, de los sectores urbanos, de los sectores rurales, de los sectores de género, de los sectores de cultura, del sector profesional, es decir, han confluido varios sectores para que podamos llegar desde las fuerzas políticas que este rato conforman el Consejo Cantonal a sentarnos, a esbozar una agenda legislativa que aspiramos y podamos ponernos a trabajar de forma inmediata. Hoy a las 3 de la tarde tenemos la tercera reunión del Consejo Cantonal, finalmente ahí pues esperamos que ya tengamos organizado en pleno el trabajo de los legisladores cantonales en términos de organizarnos en las comisiones respectivas y de ahí en más pues poner en marcha y pues viabilizar esta agenda que veníamos comentando. Sí, justamente en este contexto es importante también un poco conocer los criterios que tienen ustedes respecto de la agenda ciudadana que se presentó, tanto al alcalde, entiendo que también a los concejales fue un trabajo de varios meses, de un montón de gente desde distintos sectores a través de talleres que se construyó esta agenda ciudadana, si no estoy equivocada, este proceso fue liderado por el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, ustedes han adoptado, han asumido, la han revisado, ¿cómo van a trabajar con esta agenda? Porque de alguna manera es darle también una respuesta a los análisis, a los requerimientos y a la posición de los propios ciudadanos. Mire, toda iniciativa ciudadana es digna de aplaudir porque denota la preocupación que se tiene y de hecho la agenda ciudadana a la que usted hace referencia es muy muy enriquecedora y coincide plenamente con lo que desde las tiendas políticas también nos proponemos y pues esas y otras más que también nos han hecho llegar desde los movimientos que se generan a nivel ciudad, nos han hecho llegar y que todos apuntan a eso, a una cuenca mejor, una cuenca más equitativa, más incluyente y que esperamos ir las evacuando conforme empiece ya el trabajo del Consejo. Esta iniciativa de la agenda ciudadana es clave y se suma a otras agendas que quizás se podrían ir construyendo fruto de las tendencias mundiales, de lo que están señalando a nivel de la UNESCO, a nivel de organizaciones internacionales respecto a lo que debe ser la dinámica social contemporánea y estamos en esa línea justamente de empezar a evacuar, a trabajar en forma efectiva desde la organización del Consejo en base a esta agenda legislativa común para viabilizar ese requerimiento ciudadano. Bien, queremos agradecer al ingeniero Omar Álvarez, del ex concejal de Cuenca, por el movimiento Renace. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!